En este juego, un integrante del equipo bajará del disco y pasará por un puente flotante, luego por unos discos giratorios mientras llena unos jarros de leche, después pasar por obstáculos y vaciar el líquido. Aprieta el botón y el siguiente concursante bajará del disco y hará el mismo recorrido. Gana el equipo que más leche recolecte en su medidor. ¡Muy bien! ¡Pero miren qué lindo! No. Definitivamente, esto no me gusta. Y se lo voy a hacer ahí, mamá. Empieza el equipo amarillo, el equipo verde se va a launch, por favor. A su posición es equipo amarillo. Otro juego, de vueltas. Ya me dieron mi punto débil, ¿eh? No quieren que gane, ya me di cuenta. ¡Muy bien! Ya está listo el alito con la lavandera morena. Solamente recordarles a ellos y a ustedes en sus casas que ellos van a ir saliendo, van a terminar el circuito uno por uno y así van a ir saliendo hasta que termine el tiempo. Nos van a dejar de parar, salir chicos, así que vamos, ¿ah? Entonces, contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Vamos, Lalo! ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! No, no pisó bien, pero no pisó bien ahí. ¡Lalo, bien, Lalo! Ahí está, ahí va Lalo. ¡Oh, oh, oh! ¡Varalito, baralito! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por arriba, por arriba! ¡Por abajo, Lalo! ¡Por abajo! ¡Abajo, por abajo, por abajo! Sí, pues la tiernota es cualquiera. ¡Cuidado, cuidado, Lalo! ¡Pasíalo! ¡Botón, botón! Bueno, cuando empezó el juego no me importó que estaba mareado. Yo salí corriendo, sabía que esto lo teníamos que ganar. ¡Oh, oh, oh! ¡Tírate, tírate, tírate! ¡Tírate! ¡Vamos! Bien la bandera, bien la bandera. Lo más difícil es cuando nos marean en esa rueda, en esas cosas que giran, porque luego te destanteas y te caes bien gacho. ¡Oh, Juanjo! Fue a propósito, Juanjo. A mí me dijo, mira cómo lo voy a bañar. Mira cómo lo voy a bañar. Déjala, déjala. Muy bien. Bien. Tienes que apretar el botón. Espera, Lalito. ¡Ya, dale, Lalo! ¡Bien, Lalo! ¡Lalo, cuidado, Lalo, cuidado! Ahí está, Lalo. Muy bien, Eduardo. ¡Muy bien, Eduardo! ¡Por abajo, por abajo! ¡Por arriba! Es que Eduardo es uno sin lentes y otro con lentes. Parece que el que juega sin lentes juega mejor. ¡Botón, botón, botón! ¡Bien! Cada vez que llegué con las jarras, yo sé que las llevaba más de la mitad de llenas. ¡Vamos, la bandera morena! ¡Pórtanos, sígueme! ¡Sí! La bandera morena se fue en la aula. Mira el pañal, mira el pañal. Mira el pañal. ¡Vamos, Lalo! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡No, no, no! ¡Listo! ¡Es que se le cayó el pañal! ¡Diez segundos! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡No más! ¡No más! ¡Lalito, ya no! ¡Lalo! ¡Qué onda, Lalo! ¡Te gustó la lechita! ¡Sí! ¡Quiero un más, mamá! ¡Ahorita se cambia el pañalito! ¡Me aconsejé! ¡Estás bien orinado! ¡Qué emocionado! ¡Estás con la lechita de Andreyita, Lalo! ¡Está bien mojadito! ¡Un aplauso entonces para Lalito y para la bandera morena que lo han hecho muy bien! Bueno, ya estamos de regreso aquí de esta guerra y me animé a subirme, pero no sé cómo me voy a bajar de aquí. ¿Qué pasa mi querido Alejandro? Te veo muy concentrado. Muy concentrado. Écheme el pito. ¡Vámonos! ¿Estás mareadito mi querido Espadas? ¡Ah, venga, vámonos con todo, con todo! ¿Dani, muy mareada? ¡Ahí voy, ahí voy! Todos mirando un punto fijo menos yo, así que ya se imaginarán cómo estoy, ¿no? Bueno, entonces, vamos a contar para empezar. No sé qué hago acá trepado, pero contamos. ¡Tres, dos, uno! ¡Esto encerra! ¡Vamos, capabochas! Con dos zancadas quedan, pues ya llegó. ¡Leche, leche, leche, leche! ¡Vamos, capabochas! ¡Tú puedes! Solo concéntrate despacio. Muy bien. ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Dos, dos carros de leche! ¡Muy bien, Alex! ¡Por abajo! ¡Muy bien, capabochas! ¡Llevo con los dos carros! ¡Llevo plenitas! ¡No, no, 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 no! ¡Qué manera de sacar leche, señores! ¡Vamos, espadas! ¡Bien! ¡Al jogging! ¡Al jogging! ¡Al jogging! ¡Al jogging! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Por abajo, por abajo, Juan! ¡Estás mareado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agua! ¡Botón, botón! ¡Vamos, vamos! ¡Que sigue Daniela! ¡Vamos, Daniela! ¡Daniela! ¡Vamos! ¡Por arriba, por arriba, Dani! ¡Qué clavado! Me aventé, pero bueno, ya, salir. ¡Hay que seguir, hay que seguir! ¡Lo ha hecho muy bien! ¡Dani, la idea es llenar las jarras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta, me gusta cómo ha salido! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien, Dani! ¡Muy bien, Dani! ¡Dani, para el otro lado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Dani! ¡Arriba, Dani! ¡Ohhh! Un estilo Katy, dice, tachón. ¡Alejandro, o espada! ¡Azul! ¡Oh, queda un minuto! Estoy herido, pero voy a ganar. ¡Queda un minuto! Y me quedé a Foli como solo verlo. ¡Y a mí me chotó! ¡Muy bien, mi hermano! ¡Muy bien, mi hermano! ¡Tienen nivela! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Por abajo, por abajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, espada! ¡Vamos, espada! ¡Vamos! ¡Ay, espada! ¡No nos coge! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! Creo que se está quitando con nosotros. Quedan veinte segundos. Se me cae una jarra. Agarro una y me voy con una. Porque una es más que ninguna. ¡Diez segundos! ¡Vamos, Daniela! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! Yo sigo mareada. Todo me da vueltas. Ya queremos que el jurado Juan José nos da el resultado de lo que pasó en este juego, por favor. Pues sí. Mira, la verdad es que estos bebés resultaron estar muy hambrientos. Con mucho coraje. Con mucho valor. Dos bebés del equipo amarillo. Tres bebés del equipo verde. Y voy a ver cuál es la situación de la mamita del equipo amarillo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, Dios mío! ¡Bastante! ¡Más leche! ¡Más leche! ¡Más leche! ¡Más leche! ¡8.5! ¡8.5! ¡Fácil! ¡Seguro que ganamos ya! ¡Arquen leche materna! ¡Inice! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cinco! 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 ¡Invictos! ¡Les ganamos! ¡Fua! El equipo de Alejandro de Espadas y Daniela ha ganado por lo tanto. ¡Atención! Esta parte es muy, muy importante. El equipo de Lalito con mi querida Morenita van a tener que decidir cuál de ellos dos se va del programa. ¿A quién piensan ustedes que voy a elegir? Ah, ya sabes a quién, ¿verdad? El momento más difícil del programa. El momento en que el equipo amarillo, en este caso Lalito y la Morena, tendrán que decidir quién se va del programa. Ya tuvieron tiempo y queremos escuchar su decisión. Si no han llegado a un acuerdo, serán ellos los que van a decidir a quién eliminan. Efectivamente, los dos queríamos llegar a la final y no nos decidimos, así que les damos a que ellos decidan. ¡No! ¿Que nosotros tenemos que decidir quién se va? Es obvio. Decisión final. ¿Quién se va? Eduardo. Uy, se fue Superman. Adiós, Superman. Bye, 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 bye. ¿Algo que quieras decir para despedirte? Nada. Es que estuvo muy padre hasta donde llegué. Lo disfrutaste bastante. ¡Gracias! ¡Gracias, Eduardo! ¡Un aplauso para Eduardo! Un placer tener tremendo artista entre nosotros. Por favor, Eduardo. Gracias, Eduardo. Y ahora, como hay una desventaja obvia de tres contra uno, la Morena va a tener que decidir a quién de este equipo quiere para ella. ¿A quién piensan ustedes que voy a elegir? Ah, ya sabes a quién, ¿verdad? ¡Todos al mismo tiempo! ¡Campamochas! ¡Pasa entonces, Campamochas! Esa era mi estrategia. Fíjense. Azurrillar a Campamochas pero luego jalarlo para mi equipo porque ese garrochón con él voy a ganar. Solo quiero pedir que la señorita venga y me diga por favor quiero que estés en mi equipo. Ahora resulta que la que está poniendo a pos y todo quiere me ayuda. Bueno, pero que venga y me lo pida, ¿no? ¿Querés? ¿Jugaré en mi equipo? ¡Oh! ¡Campamochas, por favor! ¡Bienísimo que llegue! ¡Bien! ¡Campamochas entonces hace pareja con la Morena y se queda por el otro lado la pareja conformada por Espadas y por Daniela Venaño. La bandera, vamos a hacer las paces, señores. ¡Venga, amarillo! ¡Venga, amarillo!